Para hablar de la Convención hay que comenzar hablando históricamente. En América la tierra no tenía dueño antes de que vinieran los europeos. La gente pertenecía a la tierra y no la tierra a la gente. La palabra mapuche precisamente quiere decir hijo de la tierra. Pero por supuesto ya había opresión, opresión de castas. Por eso la conquista fue más rápida. Los primeros que cayeron fueron los de las civilizaciones avanzadas que encontraron los europeos. Porque los europeos al venir encontraron pueblos salvajes y civilizaciones avanzadas. Las civilizaciones avanzadas eran lo que se ha llamado Imperio Azteca y lo que se ha llamado Imperio Inca. Fueron los dos más rápidamente vencidos. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces los pueblos oprimidos por los aztecas y por los incas les ayudaron a los españoles, ¿no? En México hay un dicho que dicen el malinchismo, no sé si conoces. Malinchismo es el que es servir al extranjero, etcétera, etcétera. Y eso es injusto porque se refiere a la malinche, que fue la amante indígena de Cortés, ¿no? Pero ella era patriota, era tlaxcalteca y los tlaxcaltecas estaban oprimidos por los aztecas. Acá también se habla de Filipillo con desprecio, pero Filipillo era un indígena del norte que era también oprimido por los incas. Él era patriota de su pueblo, ¿no? Y por eso ayudó a los que combatían a los incas. Bueno, los que cayeron más rápido fueron pues los aztecas y los incas. Mientras que los pueblos salvajes han dado tema para las películas de Cowboy en Estados Unidos, en Cuba parece que exterminaron a todos los indígenas, en las costas atlánticas de Panamá, existe una región, los cunas, que se levantaron en forma... Cuando Estados Unidos fabricó Panamá para lo del canal y todo eso, arrebatando Colombia, el gobierno panameño se portó brutalmente con los cunas y los cunas se levantaron en armas, ¿no? En 1925 y para que cesen su levantamiento de armas tuvo que pactar el gobierno panameño con los cunas y por ejemplo ahora, bueno, ya entró en la constitución panameña de que mantienen cierta independencia. Por ejemplo, el año pasado un juez le advirtió al gobierno cuidado con dar alguna licencia, a alguna empresa en territorio cuna sin permiso de la autoría cuna. Eso es anticonstitucional, le dijo, porque está en las constituciones... Y así es. Y bueno, ahí se gobiernan los cunas, ¿no? Entonces, ahora en la Pampa Argentina, ya en época de Sarmiento, el gran maestro de América, ya recién aplastaron a los indígenas de la Pampa, a los pampeanos, ¿no? Y a los mapuches hasta ahora no pueden aplastarlos, ¿no? Por eso los mapuches dicen, sí, pues, a los incas nosotros nos contuvimos en el río Maule. Los españoles, bueno, logramos pactar con ellos y más o menos respetar el pacto. Los que han venido a fregar no son los chilenos, ¿sí? Porque los chilenos no respetan el pacto que tuvimos con los españoles y por eso siguen resistiendo y defendiendo sus comunidades, ¿no? Los europeos vinieron en búsqueda de las especias, por eso somos indios, creen que estaban yendo a la India, pues por eso nos llaman indios. Pero después se dieron cuenta de que no era la India y que acá no había especias, pero el oro y la plata, entonces comenzaron a explotar el oro y la plata. La conquista de América ha sido cuando Europa estaba en transición del feudalismo al capitalismo, porque la conquista misma no es una actitud feudal, no es una actitud capitalista, pero todavía había monarquía y todo eso y todavía. Entonces, este, vinieron acá por el oro y por la plata, despreciaron a los cultivos andinos, ¿no? Especialmente los que eran, los, los... Acá tenemos muchos productos de debajo de la tierra, el camote, la papa, etc., etc., ¿no? Y la oca, oyuco, muchos productos. Entonces, los españoles decían que los productos de debajo de la tierra estaban cerca al demonio y por eso, por lo tanto, eran malditos, ¿no? Y la más maldita de todas fue la papa, pues, porque el demonio había dicho que tenga el mismo nombre que el santo padre. Por eso le cambiaron a patata, ¿no? Y ha pasado al sueco, al inglés, lo de patata, pero no papa, ¿no? No vinieron por los productos agrícolas, pues, los despreciaban, pero necesitaban para alimentarse, pues, y para alimentar a la gente también. Entonces, en el campo instituyeron el método feudal. El dueño de la tierra, claro, acá el monarca español era el dueño de la tierra, pero él concedía, hacía los, los repartimientos y las encomiendas, ¿no? Después vino Pepero, y donde los indios tenían que trabajar para él, porque él les enseñaba que había un solo Dios verdadero y todo eso, y en retribución tenían que trabajar para él, ¿no? Después llegó la época de la independencia del Perú, pues, el Perú es libre e independiente, los repartimientos siguieron existiendo, pero ya con el nombre de Haciendas, quedó la Hacienda, en la época de la República se llamó Hacienda, el sistema seguía siendo este semifeudal, que los indios trabajaban para, recibían una pequeña parcela de tierra, en pago de ese alquiler tenían que trabajar para el Hacienda, ¿no? Sí, es lo que conocemos, conocemos un poco más. Al pecho, en hueco, en el cerro, y hay un tínez que va a otro, a San Juan de Lurinancho. Eso había especialmente en la sierra. Acá en la costa ya se usó otro método, el llanaconaje, que el campesino pagaba en especias, en especias, o sea, en productos, pagaba el alquiler de la tierra, digamos, ¿no? Y en la sierra se usaba ese sistema semifeudal. En la ceja de selva, los gobernantes dijeron, ah, sí, está deshabitado, o sea, los amazónicos no existen, ¿no? Está deshabitado eso, entonces, como está elevado el precio del café, del té, del cacao, los que quieran pueden agarrar tierra ahí pagando 10 centavos por hectárea. Entonces, los hacendados de la sierra se metieron ahí, ¿no? Se agarraban grandes extensiones pagando a 10 centavos por hectárea, ¿no? Pero no iban a trabajar ellos, pues, entonces llamaron a los indígenas, bueno, los selváticos prefirieron replegarse a servir a los hacendados, ¿no? Entonces, se replegaron, entonces se tuvieron que llevar indígenas serranos allá, que sufrieron mucho. Bueno, en primer lugar, claro, era la gente más audaz la que iba allá, porque para que un campesino, comunero, deje su tierra, tiene que ser un poco audaz, ¿no? Entonces, como había gran ganancia allá, el precio de los productos, este... El precio de los productos era mayor y todo eso, entonces por eso la gente prefería ir allá, ¿no? Pero era gente un poco audaz, que iba de las comunidades de la sierra y también de las haciendas de la sierra, ¿no? De la sierra, de las otras provincias del Cusco, porque la convención es ceja de selva, o sea, el comienzo es la selva, ¿no? De las otras provincias, de las provincias serranas del Cusco, de los departamentos cercanos, Apurimas, que son los compañeros que ahora hemos estado, ¿no? Apurimas, Arequí, Papuno, etc., ¿no? Bueno, entonces de ahí a la sierra iban allí. Por eso es que, bueno, según me dijo el compañero colombiano, entiendo por qué no tienen espíritu de comunidad, pues, como allá en el Cauca, sí, porque allá se han levantado los de ahí, pero las comunidades, ¿no? Entonces por eso no tienen ese espíritu de cohesión. Bueno, y ahí había algunos que no estaban conformes con la obligación que les imponía el patrón. Entonces iban a quejarse al Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo hacían llamar al patrón, ¿no? Ambos ponían su abogado, bueno, entre los abogados discutían hasta que llegaban a un acuerdo, ¿no? Que sí, que van a trabajar menos días, que el trabajo va a ser solo de ocho horas, etc., etc., como marca la ley. Bueno, lograron alguna ventaja. Pero había hacendado de mentalidad más feudal que decían a quién se le ocurre la locura que yo voy a discutir con mis indios la forma en que ellos tienen que servirme. Hay que mandar presos a los cabecillas y asunto arreglado. Y verdaderamente, como las autoridades están al servicio de los ricos, verdaderamente metían presos. Por ejemplo, en mis sindicatos estaban los tres dirigentes presos, ¿no? Entonces, estaban en desventaja los que tenían patrones semifeudales. Estaban en ventaja los que tenían, bueno, más o menos, que habían firmado pactos y todo eso. Pero después, tres de los sindicatos que estaban más oprimidos se declararon huelga. La huelga consistía en no ir a trabajar donde el hacendado, pero para trabajar su tierra, por supuesto, tenía más tiempo, ¿no? Y entonces, este... Los hacendados esos andaban desesperados, pues. Y dando tiros al aire, ¿no? Indios, ladrones, me están robando mi tierra, los voy a matar. Y, este... Ya había para esto federación de campesinos, ¿no? Una federación de campesinos del Valle. Y, este... Fueron a quejarse a la federación y la federación los mandaron a que se quejen a la policía, se quejaron a la policía y los policías le hicieron indios sinvergüenza, todavía tienen cara de quejarse, verdaderamente le están robando la tira al patrón y él tiene derecho a matarlos como a perros. Volvieron a la federación a decir eso, entonces, bueno, ahí... Nosotros ya estamos siendo muy hostilizados, por eso estábamos tratando ya de preparar la autodefensa, ¿no? Entonces, este... Yo dije, bueno, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Los hacendados amenazan a matarnos y cuando nos quejamos a la policía dicen que tienen derecho a matarnos como a perros, no nos queda más que defendernos a nosotros mismos, ¿no? Uno de los burócratas, bueno, dijo que sí, compañero, pero ya sabemos que si nos emborrachamos nos disparamos unos contra otros. Yo le dije, tiene razón el compañero, puede suceder eso, para que no suceda eso mejor organizadamente, preparamos la autodefensa. Está bien, bueno, se aprobó eso y, bueno, proposiciones, ¿quién va a ser encargado? ¿Cómo sabían que mi sindicato estaba atacado y que estaba comenzando la autodefensa y como yo era el delegado de mi sindicato? Bueno, hubo blanco. Está bien, no hubo otra proposición, entonces yo quedé nombrado por la gente para organizar la autodefensa. Esto tengo que recalcar porque se me confunde con las actitudes guerrilleras, no foquistas, pero yo no estoy en favor del foquismo porque el foco guerrillero, un grupo de valientes decide liberar al país y se levanta en armas, ¿no? Claro, en Cuba resultó eso, pero no es así pues en todos los países, ¿no? Entonces, precisamente cuando estuve fugitivo allá, fue a visitarme de la Puente de Uceda, que después no sé si ustedes han escuchado hablar de él, ¿no? Él, yo estaba perseguido, él estaba libre, él me preguntó, ¿cuándo revientan ustedes? Y yo dije, no sé, cuando la gente lo diga. No, no debe ser así, es el partido el que debe definir eso. Está bien, respeto mucho tu opinión, pero esa es nuestra diferencia. Yo creo que el partido tiene derecho a proponer, pero no a ordenar. La que ordena es la gente, ¿no? Bueno, entonces, este, es así pues, nosotros resultamos reventando antes que él, dos, tres años antes que él, y él con su método reventó tres años después y lo mataron, ¿no? Entonces, este, a él y al Ejército de Liberación Nacional, que fue la otra guerrilla de esa época. Bueno, después vino la degeneración esta de Sendero Luminoso, bueno, el MRTA más o menos, pero Sendero Luminoso, pero nosotros no, pues fuimos un grupo de autodefensa ordenado por la asamblea, y yo ordenado por la asamblea. Este, entonces, este, comenzaron a perseguirme. Bueno, yo me recluí de mi sindicato, como mi sindicato quedaba lejos de la carretera, entonces podía estar en el territorio. Y los compañeros de otros sindicatos que querían también practicar la autodefensa venían al territorio de mi sindicato a practicar la autodefensa. Entonces, ahí practicábamos la autodefensa, gente de varios sindicatos de todo el valle, ¿no? Entonces, este, en eso vino un campesino a quejarse, ¿no? Y dijo, ah, bueno, como cuando nosotros preparamos la autodefensa ya los hacendados dejaron de amenazar a los campesinos, pero movieron al gobierno, pues. Entonces, porque eso de la huelga, como yo dije, yo al principio no me di cuenta de que era el comienzo de la reforma agraria, pero en realidad era eso, no trabajar para el patrón y trabajar la tierra para sí mismo, que es la reforma agraria, ¿no? Entonces, este, ah, y nuevos sindicatos que se organizaban ya declaraban que se declaraban en huelga. Entonces, se estaba cundiendo ahí la huelga y los que habían firmado pactos con los patrones que antes estaban en ventaja frente a nosotros resultaron en desventaja porque tenían que cumplir lo que decía el pacto, mientras que los otros trabajaban, ¿no? Así que, ah, bueno, el gobierno, que era un gobierno militar, había sacado una ley de reforma agraria pero que no pensaba cumplirla. Entonces, la federación acordó, bueno, mientras no se cumpla la reforma agraria, se hace la huelga en general para que no quede, porque estaban quedando en desventaja los que habían firmado pactos. Entonces, ordenó, bueno, el gobierno para reprimir esa reforma agraria, que ya era prácticamente la reforma agraria, entonces, mandó a la policía, pues, mandó a la policía, especialmente los, la policía represiva, ¿no? Y, este, y comenzaron a disolver las asambleas, prohibieron la existencia de la federación, prohibieron a los sindicatos y todo eso, y cuando encontraron una asamblea sindical la disolvían a culatazos los policías, etc. A nosotros no, porque nosotros quedábamos lejos de la carretera, pero a los que estaban cerca de la carretera, tremendamente, ¿no? Entonces, este, como parte de eso fue un hacendado con un policía a capturar a un secretario, al secretario general de un sindicato, ¿no? No lo encontraron a él, encontraron a un niño y le preguntaron al niño, ¿dónde está tu papá? Y el chico, bueno, dijo, no sé, porque no sabía. Entonces, el hacendado, cabido con la guardia a capturarlo, le pidió el arma del guardia y de esta distancia le preguntó al chiquito, ¿no? Si no dices dónde está tu papá, te mato. El chico, como no sabía, se puso a llorar. Entonces, el otro le disparó al brazo, de esta distancia, ¿no? Le disparó al brazo con el arma del guardia en presencia del guardia. Entonces, ese campesino fue a Chaupimayo ahí y se me... Chaupimayo era mi sindicato. Y se me quejó y me dijo, este, compañero, ha pasado esto. ¿A qué autoridades puedo quejarme? ¿A qué autoridades te vas a sacar, compañero? Estas las autoridades están contra nosotros mismos. Quejate a tus compañeros, porque como ya no había federación, los sindicatos alejados se reunían entre tres o cuatro sindicatos para hacer asamblea. Y en ese momento estaban reunidos cuatro sindicatos ahí en Chaupimayo. ¿Clandestinamente? ¿Cómo? ¿Clandestinamente? ¿Clandestinamente? Bueno, clandestinamente... Ni tan clandestinamente, pero como estábamos lejos de la carretera, difícilmente iban a ir a pie, pues, los guardias. Entonces, estaban reunidos cuatro sindicatos y le dije, quejate a ellos. Se quejó y ellos acordaron, bueno, tenemos que mandar gente para que le pida cuentas a ese hacendado por lo que ha hecho, ¿no? Y como ese hacendado sabe el lenguaje de las armas nomás, que el grupo, también la comisión que va a armar. Bueno, ¿quién va a ir? Como yo estaba entrenando y con nosotros... Bueno, Hugo Blanco, que encabezé la comisión, y el que escoja a quién le va a acompañar. Bueno, entonces escogí compañeros de varios sindicatos que estaban entrenando ahí. No fuimos solamente a Chaupimayo, sino compañeros de varios sindicatos. Teníamos que eludir dos puestos de la Guardia Civil. Precisamente el primer puesto de la Guardia Civil que teníamos que eludir estaba en una casa hacienda porque allí los campesinos habían tomado no solamente la tierra que les correspondía, sino los cañaverales del hacendado también. ¿Qué pasaba con esa hacienda? Como digo, los campesinos habían tomado no solamente en la tierra donde estaban no tragaban, sino también los cultivos del hacendado que eran cañaverales. Esto me habían tomado y el hacendado seguía ahí sinvergüenzamente. vinieron los compañeros. Quedaba enfrente de nosotros ese sindicato. Vinieron, compañero, mándenos una comisión para que le despidamos al hacendado que sinvergüenzamente se está quedando ahí. bueno, mandamos algunos compañeros y se fueron a comunicar al hacendado señor, por favor, váyase de esto, váyase de acá, ya no tiene nada usted porque ya le hemos quitado su cañaveral y todo eso, entonces, por favor, váyase. No queremos que usted esté acá. Bueno, y tenía que caminar un poco hasta la punta de la carretera. Entonces, lo acompañaron. Bueno, pues está bien, me voy a ir, pero este cuarto, por favor, no toque nada, que hay recuerdos de familia, les dijo y lo dejó, cerró el cuarto con candado y le acompañaron los campesinos con una banda y todo eso hasta que llegó a la punta de la carretera y de ahí se fue el hacendado, ¿no? Entonces, ese local de la hacienda, ahí la policía había mandado gente, para que ponga un puesto de la Guardia Civil, ¿no? Y este, entonces, ahí había, ese era el primer puesto que nosotros teníamos que eludir, logramos eludir eso de noche pasando por ahí. Pero después había una población donde había un puesto que era de paso obligado también y donde había un puesto y vimos que gente de la población del frente estaba corriendo a avisarle que nos había visto, ¿no? Entonces, este, bueno, yo dije, ah, pero era paso obligado a la hacienda, ¿no? A la hacienda donde iban. y entonces, yo dije, bueno, primero vamos a pasarlos de arma corta, como con pistola o revolver en el bolsillo, y si nosotros pasamos, usted está en paz, y si nosotros no pasamos, bueno, ustedes tampoco pasan, si nosotros entramos al puesto, usted está en el puesto. Entonces, estuve pasando y vi que un policía estaba leyendo el periódico con la cabeza y bien metía el periódico, así que ya no se había visto, ¿no? Bueno, entonces decidí entrar. Había ido afeitado para que no me reconozcan. Entonces, señor, queremos hablar con usted. Está bien, pasen adelante, pasamos. Y les sabe que en la hacienda Callar ha pasado esto. Ha habido un guardia con un gran hacendado a capturar al secretario general y al no encontrarlo y encontrar solamente a un niño, el hacendado le pidió el arma al guardia y con el arma del guardia y en presencia del guardia le disparó al niño en el brazo. Y nos están mandando de, para, en comisión para que le pidamos cuenta a ese hacendado. Y como no tenemos la suficiente cantidad de armas, venimos a llevarnos las armas de acá. Mientras le iba diciendo eso, iba sacando el revólver y amenazándole. De modo que levanten las manos y acá no va a haber ningún herido. Agarramos las armas, nos vamos y... Pero yo no sabía que estaba hablando precisamente con el guardia que había ido con el hacendado. O sea, y con cuya arma le había herido el hacendado al niño y en presencia delito. Pero él sabía eso pues y tenía en su conciencia eso. Entonces le dijo, ah, bueno, si quieren las armas, este, voy a darle las armas y quiso pararse. Y yo le dije, no, usted levante las manos o disparo. Y en vez de levantar la mano, metí la mano al bolsillo y era para sacar el arma. Disparé. Él alcanzó a sacar el arma y alcanzó a disparar, pero el disparo ya fue al techo. O sea, un segundo más me demoraba era yo el muerto. Entonces, ah, y disparo, dijo. O sea, que estaba, que estaban ya acomodados para que nosotros vayamos. Entonces, este, eh, como comenzaron a salir tiros del interior, ¿no? Entonces, yo me lancé afuera, dije a los compañeros, yo me lancé sobre el herido y le quité el arma y salí. Rodeamos el puesto y les decíamos, ustedes tienen techo de paja, nosotros tenemos fósforo, seguían disparando. Que, tenemos dinamita, seguían disparando. Entonces, te hice que volaran una esquina del puesto con dinamita y, se, seguían disparando. Entonces, metimos por ahí una granada de mano, esta en lata de leche gloria ahí, y, este, de leche condensada, y, y después vi que había un grupo en la puerta del puesto, ¿no? Porque, ¿qué pasa ahí? Un guardia se ha rendido. Entonces, yo dije, no lo toquen, un prisionero es sagrado. Entonces, lo trajeron al guardia, me dijo, ¿y ustedes piensan ganar? Bueno, haremos lo que podamos, pues, ustedes, siendo pobres como nosotros, están, favorecen a los ricos. ¿Qué cosa es tu papá? Le dije, mecánico. Bueno, si tú no estás con nosotros, tu papá está con nosotros, le dije, y, este, me dijo, déjame ayudar a mi compañero, pero, ¿cuántos guardias más hay? No, éramos solamente yo y él, y vi, y realmente mis compañeros ya estaban saliendo con las almas del puesto. y vamos, fuimos, estaba herido todavía, lo levantamos, ahí le pregunté, hay sanitario, sanitario se llama el enfermero que hay en los pueblos, ¿no? ¿Hay sanitario en este pueblo? sí, me dijo, bueno, vayan a entrar al sanitario, le dije a mis compañeros, y regresaron, me dijeron, se ha metido debajo del cátero, no quiere venir, bueno, vayan con el guardia uniformado, tal vez al uniforme el guardia va a tener más miedo que vuestras armas, lo trajeron al sanitario, le dije, si necesitan medicinas de primeros auxilios, nosotros tenemos acá medicinas de primeros, no, lo que necesito, una vela, bueno, traigan una vela, porque como ya estaba oscureciendo, no había luz eléctrica, entonces, ay, bueno, me despedí del guardia, acá como había ido afeitado, para que no me reconozcan, entonces yo pensé que iban a culpar de eso, que iban a hacer cacería de brujas, ¿no? Entonces yo me presenté al guardia, le dije, yo me llamo Hugo Blanco, he sido yo el que he disparado, para que no estén culpando, bueno, ya no podíamos ir a la hacienda, pues, ¿no? Entonces, este, él, fue a denunciar el asalto al puesto y la, el error de él fue, cuando los periodistas le preguntaron, ¿y usted por qué está vivo? Le debo mi vida a Hugo Blanco, ¿para qué dijo eso? Le, lo metieron preso y le iniciaron juicio por cobardía, y le hicieron firmar una serie de calumnias contra mí, ah, y no lo llevaron de testigo en la audiencia, porque sabían que lo que me había dicho ahí, no, no podía decirme cara a cara, ¿no? entonces, le siguieron un juicio a él, por cobardía, como digo, lo tuvieron preso y, y en el juicio que le tuvieron a él me llamaron de testigo cuando yo estaba en la prisión, entonces, ahí yo lo puse por las nubes, le dije, sí, que el guardia arellano, este, cuando lo trajeron preso a mi lado, yo le dije, bueno, yo me creo valiente, pero tú no eres valiente, tú eres temerario, porque en tu condición yo, hacía rato que me hubiera rendido, viendo que había, yo creía que eran varios guardias ahí, pero, pero por mucho que hubiera habido varios guardias, nosotros los teníamos cercados, o sea, eso, eso no es valentía, eso es temeridad de él, además, este, eh, eh, él me hablaba con arrogancia, le dije yo, le declaré, yo le hablaba con humildad, porque como yo era el armado y él el desarmado, entonces yo le hablaba con humildad y él me hablaba con arrogancia, y, entonces, bueno, con todas esas cosas que dije, le, le dieron libertad, pues, ¿no? Y, después, bueno, cuando yo ya estaba libre, cuando estuve en un restaurante del Cusco, se me acercó un joven y me recuerda, ¿usted recuerda del, del guardia arellano? Sí, lo recuerdo, ¿usted le dijo que si él no estaba con usted, su papá estaba con usted? Sí, le dije eso, es verdad, él es mi hermano y mi papá sí estaba con usted, sí, entonces, pero no lo iban a llevar a la audiencia, ni a él, ni al sanitario, por eso mi, bueno, esas cosas también, también digo, en el, el lucha indígena de ahora para mostrar cuál era la democracia, el gran demócrata Belahunde Terri, que es uno de los, uno que, uno de los que está en competencia electoral es Belahundista. Bueno, entonces, después hicimos una emboscada y yo me puse al centro, no sabíamos de dónde iba a venir la guarda, un vejeacado, pero sabíamos que iba a venir, entonces, yo no, yo pensaba salir, encañonarlos y desarmarlos, ¿no? Entonces, les dije a mis compañeros, nadie dispara mientras yo no disparo, pero mis compañeros se pusieron nerviosos, los dispararon y los mataron a dos guardias, ¿no? Ahora, en el juicio yo he dicho que yo he matado a los tres, como yo era el jefe, no, no, no iba a estar diciendo, ay, qué abrigo, qué ha matado, bueno, mi abogado dijo que las pruebas valísticas demostraban que yo no había sido, ahora que ya quedó amnistiado el caso, ya digo que yo no he sido, pero cuando estaba en proceso a mí me juzgaron por el asesinato con visto y confeso de un triple asesinato, ¿no? Bueno, entonces, este, ah, la reforma agraria, ¿cómo fue? Este, como digo, ya la gente no trabajaba para los hacendados, inclusive en esta hacienda de frente a nosotros ya le habían dicho al hacendado por favor, váyase, ¿no? y tuvo que irse, entonces, este, un hacendado que había más o menos progresista, este, llamó, dos hacendados de cerca a la capital de cerca, a la capital de la provincia de Quilebamba, llamaron a las autoridades del Ministerio de Agricultura y le dijeron, por favor, hagan la reforma agraria en nuestras haciendas. Entonces, los funcionarios fueron a nuestras haciendas e hicieron la reforma agraria y como decía la ley de reforma, esa ley que digo que sacaron y que no pensaban cumplirla, es, entonces, la ley, dejaron una parte del terreno para el hacendado, según decía a la ley y nadie más fue, nosotros estaban presos. este, bueno, como nadie más iba, los funcionarios de reforma agraria iban al campo, ¿no?, a conversar con los campesinos y les dijeron, hemos venido en nombre del gobierno para darles la tierra a ustedes y allí les contestaban, nosotros no necesitamos la ley de reforma agraria del gobierno, acá se cumple la ley de reforma agraria del campesinado que dice que al hacendado no se le deja ni un palmo de tierra y no se le paga ni un centavo, él es el que debiera pagarnos por todo lo que nos ha hecho trabajar sin pagarnos durante mucho tiempo y así fue y así se hizo la reforma agraria en toda la convención menos en esas dos haciendas donde había sido el gobierno el que había hecho y se les dejó un pedazo de tierra entonces en otra parte del Perú también comenzaron a haber tomas de tierra de las haciendas decían que bueno a los de la convención sí porque han agarrado las armas les han dado la tierra y a nosotros no entonces habían tomas de tierra y a esas tomas de tierra Belaunde eso es precisamente lo que recuerdo en este en este número de lucha indígena Belaunde hacía contestar a balazos entonces mataron a los campesinos que tomaban las tierras en la primera época de Belaunde porque ya ya de haber de haber estado los militares ya pasó un gobierno civil ¿no? entonces él ordenó matar entonces a todos los campesinos que en otra parte del Perú tomaban las tierras él contestaba a balazos en la convención no se atrevía por supuesto pero así ¿no? y este pero seguía la movilización campesina además también en esa época surgieron esos dos focos guerrilleros el del Mir y el del Elena que fueron aplastados pero había inquietud y la burguesía urbana temía que la rebelión pasara del campo a la ciudad ¿no? entonces este estaba porque se liquidara ese sistema semifeudal que había en el campo ¿no? y en la sierra peruana no en la costa no pero en la sierra estaba porque se liquidara eso entonces apoyaron además quería que el campesino sea proveedor y consumidor del mercado capitalista ¿no? entonces este les convenía eso no les convenía la subsistencia de ese régimen semifeudal que provocaba la rebelión y además de eso impedía que el campesino fuera proveedor y consumidor del mercado capitalista entonces ellos apoyaron el golpe de Velasco por eso Velasco tomó el poder ¿no? y cuando estuve fue una dirigente del partido comunista visitarme en la prisión me dijo tú estás sentenciado a 25 años sí le dije bueno recién tienes 7 años preso sí te faltan 18 años sí si tú quieres sales mañana mismo de la prisión ¿cómo así si te comprometes a trabajar en la reforma agraria de Velasco sales mañana mismo yo sabía que Velasco iba a hacer la reforma agraria pero podía haber algún aspecto en que no estaba una cosa es ser diputado miembro de la constituyente senador alcalde o regidor de consejo elegido por el pueblo donde tú puedes hacer lo que piensas y otra cosa es ser funcionario de gobierno donde tienes que decir que todo lo que manda el de arriba está bien ¿no? como el ex revolucionario Yude Simon que fue el primer ministro de Alan García y dijo que la masacre de Bagua estaba bien ¿por qué? porque como era servidor del régimen entonces por eso yo no quería ser servidor del régimen pero como tenía pereza discutir política le dije solamente no Gracia me acostumbro a vivir acá en la prisión acá nomás seguiré pero otros dos presos políticos se aceptaron trabajar con Velasco y no los iba a liberar a ellos y a mí dejarme preso entonces dio a mi tía general entonces por eso es que yo salí y cuando estaba afuera nuevamente venían los que habían aceptado trabajar para el gobierno de Velasco y otra gente venían a insistirme que sí que es un gobierno progresista que tiene que trabajar ahí en la reforma agraria hasta que ya está bien ya me convencieron así está bien voy a trabajar para el gobierno pero con una condición que no se haga la reforma agraria que me da la gana a mí pero tampoco la que diga el gobierno que se pregunte a cada sector campesino cómo quiere la reforma agraria si le dicen que se lotice o sea que se reparta se reparta si le dicen que sea comunidad se hace comunidad si le dicen que sea cooperativa se hace cooperativa bueno santo remedio pues uno no le va a plantear a un gobierno militar que sea democrático me prohibieron salir de Lima verdaderamente una vez que estuve saliendo me regresaron para que no hable con el campesino y después me deportaron por eso cuando ahora me preguntan cuál ha sido el mejor gobierno del Perú digo bueno el menos malo es el gobierno que me deportó porque fue el de Velasco porque verdaderamente hizo a su manera pero hizo la reforma agraria liquidó la servidumbre semiseudal por supuesto el campesino sigue oprimido ahora porque le pagan precios ínfimos por su tierra las mineras o las agroindustriales y todo eso y cuando lo tienen de obrero hay una legislación especial discriminatoria contra los obreros agrícolas y todo eso ¿no? y ahora la minería se lo ha abierto la minería se lo ha abierto la agroindustria y todo están asolándola por eso sigue el problema campesino ¿no? pero ya esa propia semiseudal ya se acabó ahora lo de Velasco ha sido diez años después de la lucha de la convención bueno eso es todo lo de la reforma agraria una historia larga ¿hoy cómo está el campo? ¿cómo está en la tierra? ¿cómo? ¿hoy cómo está el campo? ¿cómo está la tierra? ¿el sector campesino? en el Perú pagan precios ínfimos por 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 la parcela de tierra y el campesino bueno se ve obligado a vender a esos ahora este en otras partes está agredido por la minería si lo ha abierto pues porque antes en el Perú habían vetas de oro de cobre los chimú los incas sacaban eso lo calentaban usaban eso no hacía daño nadie pero ahora ya no hay vetas en el mundo entonces tienen que volar cuatro toneladas de roca para sacar un gramo de oro metiendo bastante agua y cianuro ¿no? y eso inutiliza el agua para para el uso normal normal de la gente para el uso directo inutiliza para la ganadería inutiliza para la agricultura ¿no? entonces el campesino está siendo agredido como los que ahora hemos visto está siendo agredido por la minería por la minería y también la agroindustria ¿no? la agroindustria que fumiga y mata a los trabajadores y mata también al vecindario ¿no? la agroindustria es otra enemiga de la naturaleza porque practica el monocultivo año tras año la misma cosa ¿no? en cambio el pequeño campesino practica la alternancia de cultivos un año siembra habas y las habas como son leguminosas ingieren el nitrógeno del aire y lo lleva a la tierra al año siguiente siembra papas que aprovechan en el nitrógeno ¿no? y también hace cultivos asociados o sea frijoles con 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 calabazas y todo todo eso es saludable para la naturaleza en cambio eso del monocultivo es matador de la naturaleza y como sabe que está empobreciendo el terreno usa fertilizante químico ¿no? y contra los insectos este insecticida químico herbicida químico y con eso está matando varias especies animales y vegetales porque sin insectos no hay pájaros ¿no? entonces es así ¿no? y después de matar el suelo acá bueno diez años en diez años mata el suelo pero se va pues a Oceanía a África hacia cualquier parte a seguir matando el suelo ¿no? mientras que el campesino como sus padres y sus abuelos han vivido en esa tierra cuida la tierra ¿no? entonces pero y la agroindustria además el tratado de libre comercio con Estados Unidos nos hace daño de venida y de ida de venida ¿por qué? porque este el trigo que produce Estados Unidos es trigo transgénico y este el gobierno norteamericano subsidia a los productores de trigo que no son pequeños campesinos sino grandes transnacionales si tiene que vender en cien dólares su producto el gobierno le regala cincuenta dólares para que venden cincuenta dólares como el campesino de mi tierra en Huanoquita nadie le da subsidio entonces está en desventaja frente al trigo importado ¿no? y ahora en mi tierra ya no se puede comer pan porque he visto que la mitad de la harina es harina a licor o sea la harina yanqui que ha venido o sea que hasta hasta el pan de los pueblos por eso he tenido que traerme allá el pan negro ¿no? porque eso es de eso es del trigo que se produce acá porque no como pan blanco ¿no? por más que sí que de provincia que el campo entonces por todo si este trigo me consta ¿no? entonces este ese daño nos hace de venida el TLC y de salida también hay para favorecer a la agroexportación ¿qué hacen? no le rebajan el impuesto a las a los productores sino aplastan al obrero agrícola que le quitan muchos derechos que tiene el obrero agrícola para favorecer a la agroexportación y que la agroexportación produce alcachofas y espárragos que chupan mucha agua quitando el agua de lo que tenemos que comer los peruanos y las alcachofas y los espárragos están están trabajados por grandes agroempresas ¿no? transnacionales que sirven para mandar a Estados Unidos y a Europa cuando fui a Inglaterra a dar una me invitaron que de una gira hablando de las poblaciones indígenas del mundo por Inglaterra Escocia y el país de Gales hay un grupo de peruanos de Londres que quiso hablar conmigo ¿no? y me dijeron nosotros apoyamos al campesinado peruano porque compramos espárragos peruanos o sea las transnacionales de los espárragos hacen propaganda apoyar campesinado peruano compre espárragos peruanos ¿no? entonces entonces nos hace daño la ETC de venida y de ida también porque como digo consumen mucha agua las alcachofas y los espárragos y eso para que coman en Estados Unidos y en Europa ¿no? Estaba prohibido durante un tiempo el agrotóxico ¿cómo? hay unos años en el que el agrotóxico no se puede utilizar agrotóxico en Perú ¿es cierto? transgénicos acá no los transgénicos los transgénicos están prohibidos gracias a mi paisano Acurio que es un cocinero famoso que ha luchado contra los agrotóxicos por 10 años está prohibido meter semillas transgénicas al Perú pero semillas transgénicas pero sin embargo yo que no como carne roja como carne blanca no como pollo porque el pollo está es pollo de las fábricas de pollo que hay en los alrededores de Lima donde tienen con luz eléctrica todo el día para que los pollos coman rápido y crezcan rápido está alimentado con maíz transgénico Monsanto entonces al comer pollo estoy comiendo el transgénico de Monsanto ¿no? al comer pan blanco estoy comiendo el transgénico el trigo transgénico o sea está prohibido sembrar acá transgénicos pero no está prohibido que comamos transgénicos en el el transgénico del maíz de Monsanto lo comemos al comer el pollo y el transgénico del trigo lo comemos al comer el pan blanco un capitán tocó la campanilla se abre la audiencia yo me paro acá y digo en esta sala los únicos criminales que hay son sentados como tribunal y no solamente son criminales sino también cobardes porque no se atreven a ir ellos a combatirnos mandan a los cholitos como nosotros para que nos matemos entre cholitos ¿no? y los dos guardias acá quieren hacerme sentar y no pueden en este capitán cuando se le tira el capitán me dicen grítales más humito estos desgraciados diles otra vez tira muertelo a mí me huele ¿me dijeron? acá este es el juicio acá estoy yo aquí sí los atropellos que se cometieron conmigo en esa época ¿no? este después de haberme tenido por ejemplo estaba la ley dice que el inculpado es un presunto inocente y que por lo tanto no debe recibir ningún castigo pero a mí me tuvieron en lugar de tenerme preso en el Cusco me mandaron a la equipa para que esté preso ¿no? y este la ley no cualquier carta que yo escribía o que me escribían tenía que tener el sello de la guardia ¿no? y los y no podían visitarme más que mis parientes más cercanos y eso con 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 presencia de un sargento ahí escuchando y les conté lo que pasó con mi madre por ejemplo que no podía decirle cuánto la quería ¿no? porque mamá es madre mamá es madre mía mamá chay madrecita mía mamá cachay mamá cachay del quechua ya no tienen traducción al castellano entonces yo quería hablarle a mi madre en quechua pero no 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 podía ¿no? bueno y después de haberme tenido así tres años creyeron que me habían reblandecido y me comunicaron se va a realizar la audiencia la audiencia tenía que realizarse en Cusco porque en Cusco fueron los acontecimientos pero dijeron que en Tajna se realizara la audiencia ¿no? y ahí me dijeron yo le dije usted está entre la pena y muerte y los 25 años me dijeron es decir el mensajero que vino del tribunal sí sé mi abogado me ha hecho pero hay una forma en que se salve ¿cuál? usted se declara enfermo nosotros constatamos que usted está enfermo y lo deportamos al país que usted elija eso me me proponía el tribunal yo le dije no gracias estoy completamente sano porque no me iba a perder esa audiencia porque esa audiencia yo hubiera sido una traición al pueblo peruano porque tenía que exponer cómo era el sistema latifundista y cómo había sido el comportamiento de la policía y también una traición a mis compañeros porque yo tranquilo en el exilio y ellos presos entonces el resto sé pues eso y bueno me llevaron a Tacna y ahí hicieron la propaganda que acaban juzgar a los criminales en el cuartel de la guardia civil entonces la gente por no me le era para conocer a los criminales y no pues la la sala ¿no? y este al entrar ahí ahí a mis compañeros como te digo les habían dicho usted para usted es fácil salir usted lo único que tiene que decir somos campesinos semi-enalfabetos el comunista Hugo Blanco nos ha engañado y salen inmediatamente y cuando entro a la sala veo a mis compañeros después de tres años entonces grité tierra o muerte y ellos contestaron venceremos ninguno de hecho todos declaran contra la policía y contra los hacendados todos como debe ser ¿no? y este hay un un capitán toca la campanilla se abre la audiencia entonces yo me paré ahí como ven que estoy parado ¿no? y digo en esta sala los únicos criminales que hay son los que están sentados como jurados y no solo son criminales sino están cobardes porque porque no van ellos a combatirnos mandan a los cholitos como nosotros para que nos matemos entre cholitos siéntese siéntese y entre los dos guardias no puede hacerme sentar y cuando se les tiene que están gritando es más hermanito esto es desgraciado y si no me hubo bien y después ellos dijeron bueno acá no hemos venido a discutir política acá hemos venido a discutir hechos concretos eran oficiales de la Guardia Civil Michoac abició con la Guardia Civil y oficiales de la Guardia Civil o sea juez y parte acá hemos venido a discutir hechos concretos entonces le dije a mi abogado que me preguntara que le había dicho al campesino que había ido a quejarse me preguntó al campesino le dije dos o tres palabras todas las todas las están contra nosotros quejadas compañeros pero allí me tiré un rollo pues en la audiencia contra el poder judicial o sea dije toda la poderedumbre del poder judicial como si le hubiera dicho eso al campesino para que la gente escuchara y después le dije que me preguntara que le había dicho al guardia que se había rendido a él también le dije dos o tres palabras pero allí me tiré un rollo esos oficiales podridos que mientras ustedes arriesgando su vida acá están ellos están ganando grandes sueldos desde sus oficinas en Lima y ellos no se atreven a venir a nosotros a combatirnos y nos mandan a ustedes para que se maten ahí como ya sabía que lo habían metido presa a él además cuando alguno de ustedes queda vivo esos valientes de escritorio le siguen juicio por cobardía y lo toman presas y además de los sueldos pingües que reciben todavía reciben soborno de los de los de los hacendados reciben dinero los hacendados entonces que son de lo más corrupto que va a ver todo eso les decía que no eran mis posiciones políticas sino era que cosa les había dicho yo al guardia entonces me preguí y después el abogado me dijo Fernández Hernani que era uno de los generales ha pedido para ti la pena de muerte pero no ha puesto con letras la ha puesto con números que se aplique la ley número tantos en su inciso tantos que era la pena de muerte ¿va a ser recordado? sí voy a recordar entonces cuando me llamaron a que declare oralmente relato los hechos como habían sido y es de ley que a uno le pregunten tiene algo más que agregar me pregunto tiene algo más que agregar sí pero por favor ya no hable de los abusos de los hacendados ni de los atropellos de los policías porque ya eso hemos escuchado suficientemente esos coencausados me dijeron y dije está bien no voy a hablar nada de eso tiene algo más que agregar sí si los cambios sociales cada día de la convención merecen la pena de muerte estoy de acuerdo con la pena de muerte pero que sea éste lo señale al que había pedido la pena de muerte éste el que dispare con su propia mano que no manche con mi sangre las manos de los guardias civiles que son los que son la policía o de los guardias republicanas que son los que cuidan la prisión que no manche con mi sangre las manos de los guardias civiles ni de los guardias republicanos porque ellos son hijos del pueblo y por lo tanto mis hermanos que él sea el que se atriba y saque lo saque lo que le den que le iba a explicar y la última vez que le dice tierra o muerte no sólo mis compañeros me contestaron sino todo el público venceremos tuvieron que hacer desalojar la sala y al día siguiente hubo dos días de visita dos cuadras de visita no teníamos que abrazar a la gente y así y uno que en la calle lo reconoció a mi abogado se sacó el saco de cuero que tenía y le dijo llévele esto a Hugo Blanco pero díganle que por favor que se haga matar pero que no traicione por eso la última vez que se ven en Tazna dije estoy cumpliendo el encargo de ese compañero entonces así verdaderamente el pueblo de Tazna me salvó de la pena y muerte con ese apoyo porque por eso me sentenciaron 25 años y después me llevaron al frontón y de ahí va a la corte suprema pero hay dos cortes supremas en el Perú una es la corte suprema normal la otra es el consejo de oficiales generales donde está la marina la aviación el ejército la policía de prisiones la policía de la policía secreta detrás de esos generales y mi abogado me dijo ahora sí estoy preocupado el fiscal ha pedido la pena y muerte para ti yo conozco a ese fiscal es muy buena gente entonces para que haya tenido que pedir la pena y muerte tiene que decir que que sufre una fuerte presión para que haya y no creo que sea por hacerse propaganda política entonces me pidieron la pena y muerte mis compañeros de prisión le mandaron una carta al fiscal y le dijeron señor fiscal sabe que usted ha pedido la pena y muerte para Hugo Blanco pero si eso ha sido un delito él no lo ha no lo ha no lo ha cometido solo todos nosotros por eso le solicitamos que para nosotros también que a nosotros también pida la pena y muerte pero había pues la guerra de Vietno entonces había agitación mundial por eso hubo mítines en Francha encabezado por Jean-Paul Chartre Simón de Beauvoir y así en varias partes y todas esas manifestaciones Amnistía Internacional tiene entre sus principios que no defiende a los que practiquen o impulsen la guerra la lucha armada y la sección sueca de Amnistía Internacional me nombró el precio del año él no ha impulsado la guerra armada eso ha sido autodefensa y por eso me nombró el precio del año sacaron afiches de ese tamaño y todo eso y bueno y después con el correr en el tiempo cuando tuve el golpe en Chile a Chile mandaron una comisión de Amnistía Internacional y se entrevistó conmigo y me dijo cualquier cosa que pase en tu país y en este país tu embajada es la embajada sueca y así me salvé tengo otra vez la muerte en Chile y cuando ya estuve tres días fuera del Perú es que se dieron cuenta y dijeron ay se paga tanto miles de dólares al que captura luego blanco ya estuvo en México entonces bueno fue por eso ah después mandé una carta yo dije Belaunde Belaunde el presidente a lo mejor quiere hacerse el perdonavidas y como el como el presidente tiene el derecho a indultar entonces dije mandé una carta a mi familia y a mis camaradas por favor que nadie pida que nadie solicite el indulto si me sentencian a muerte bueno que me maten pero no no se humillen pidiendo el indulto ante Belaunde y en un mítin que hubo acá mi hermana leyó esa carta y dijo en nombre de la familia manifiesto que la familia está de acuerdo con Hugo no vamos a pedir indulto entonces y así fue bueno me sentenciaron a 25 años y como digo a los 7 años salí por por Velasco Alvarado que después me deportó y fue la primera deportación de muchas hubo otras otras dos deportaciones y la cuarta fue voluntaria porque me porque me enteré de que estaba sentenciado a muerte por el Servicio Nacional de Inteligencia de Fujimori y por Sendero Luminoso por cualquiera de los dos lados moría y como me gusta vivir por eso preferirme a México ¿por qué un juego en Sendero Luminoso? ¿qué pasa con Sendero Luminoso? ¿qué pasa con Sendero Luminoso? ¿quién más qué? dice que ¿qué pasa con Sendero Luminoso? que ahora estaba queriendo candidatear y como no le no le no le aceptaron está pidiendo el voto nulo porque todos son corruptos incluyendo Verónica Mendoza que no sé pero no no le demuestra porque es corrupta y ellos piden amnistía general amnistía para el presidente Gonzalo amnistía para Fujimori amnistía para Montesinos o sea amnistía para los dos lados así es Sendero la compañía chilena que compró lo quiso comprar al final porque sabe que allí la gente es muy antiminera porque está sufriendo la minería y todo eso entonces compró solo las bambas pero el proyecto de estudio ambiental no está por el procesamiento entonces con toda razón reclamo un tema muy importante en el Perú las minas a cielo abierto actualmente que le tendría que decir al mundo de las minas a cielo abierto en el Perú antes había vetas de oro de plata la gente calentaba fundía eso eso no hacía nadie y bueno por túneles había las minas desde debajo de la tierra ahora que ya no hay vetas tienen que volar cuatro toneladas de roca para sacar un gramo de oro y ese gramo de oro lo hacen usando mucha agua con cianuro esa agua ya no puede ser usada para beber ni puede ser usada para la agricultura ni para la ganadería por lo tanto la mina de a cielo abierto que es nociva en cualquier parte aunque sea en un desierto porque malogra el paisaje bueno es criminal en en cabecera de cuenca cabecera de cuenca es donde nace el agua para bañar lo de abajo por ejemplo en Cajamarca hay 40 lagunas de altura que brotan subterráneamente en 600 manantiales que son aprovechados por los campesinos a distintas alturas esos 600 manantiales desembocan en 5 ríos algunos de ellos desembocan en el pacífico otros en el atlántico por lo tanto esa agua va a ser envenenada la empresa dice que va a afectar cuatro lagunas de debajo de dos de ellas va a sacar oro y las otras dos las va a convertir en basurero pero en realidad no son cuatro lagunas las que va a afectar sino 40 lagunas porque si acá hay un forado de una mina al cielo abierto y fuera del territorio de Conga hay una laguna el agua se va pues al forado se va al forado entonces perjudica todas las todas las 40 lagunas de las alturas de Cajamarca ¿no? y como si eso fuera poco en el río Ucayali piensa hacer una represa hidroeléctrica para proveer de electricidad a la mina Conga y a otras minas y para eso también desalojar a los campesinos para hacer la represa ¿no? entonces eso también es ese enemigo ¿no? ahora en el bañe y Ollanta Humala cuando era candidato fue a Cajamarca y en una población dijo un discurso ¿ustedes comen oro? no ¿ustedes beben oro? no pero todos tomamos agua los niños necesitan el agua por lo tanto yo les prometo que lucharé por el agua contra el oro y al mes de estar de presidente dijo Conga vacío sí ahora en Tambo en el bale del Tambo en Arequipa ahí fue peor porque ahí él habló hay un video grabado donde él habla y dice quien debe decidir si va a haber mina acá o no son ustedes los pobladores de esta zona y ustedes le ordenan al presidente lo que ustedes decidan y si el presidente no les hace caso derrocan a ese presidente eso está grabado que ha dicho Ollanta Humala que ha hecho matar mucha gente por 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 defender el agua y la vida y también añade a un a un campesino lo ha matado por haber defendido por haber luchado contra la hidroeléctrica del Mantaro entonces ese es el el principal ataque en el Perú es la minería y el cielo abierto digo el principal porque también está la extracción de petróleo que envenena los ríos amazónicos donde los niños tienen que bañarse en agua con petróleo y donde tienen que beber agua con petróleo y ya no tienen los peces para alimentarse porque han sido matados por petróleo también otro ataque es la agroindustria que como digo roba el agua que tiene que alimentarnos a nosotros los peruanos por la pequeña agricultura familiar que nos alimenta de forma sana para para producir este espárragos y alcachofas y también para la leche de gloria que es este en este ley entonces este son los ataques que sufre el Perú ahora por eso la economía nuestro planteamiento es que la economía no sea una economía extractivista la principal riqueza del Perú es su biodiversidad de las 104 zonas de vida que hay en el mundo en el Perú hay 84 tenemos parte de la selva más grande del mundo que es la selva amazónica y tenemos el desierto costeño tenemos la cordillera oriental muy lluviosa y tenemos la cordillera oriental que seca además estamos atravesados por la cordillera de los Andes que para nuestra fortuna va de norte a sur y no de este a oeste esto esto que hace que a mil metros de altura en el norte el clima es diferente que a mil metros de altura en el sur entonces con eso tenemos diversidad de climas y este y al tener diversidad de climas también hay una diversidad cultural entonces ese es nuestro gran tesoro en Costa Rica está prohibida la minería a cielo abierto por influencia de la burguesía costarriqueña que gana dinero con el turismo ecológico acá bueno en Costa Rica hay uno de los mariposarios más famosos del mundo a pesar de que tiene muchas menos mariposas que en el Perú en el Perú creo que no hay mariposarios y este y hay un juez que le comunicó al al gobierno que bueno que no se le ocurriera dar permiso a la minería a cielo abierto está prohibida la minería a cielo abierto como en varias provincias argentinas también está prohibida la minería a cielo abierto en cambio acá tenemos una economía pues que no bueno acá tenemos para alimentarnos 40 especies peruanas además de las importadas como el trego la avena la cebada etc las habas las habas precisamente a mí me gusta hablar de las habas porque hay muchas variedades peruanas lo cual demuestra que los genetistas indígenas han seguido trabajando después de que vinieron los europeos y han creado varias especies peruanas de esa planta que creo que es arábiga no sé dónde entonces esa es nuestra riqueza además medicinas también para exportación en el Amazonas tenemos medicinas contra el cáncer que a los grandes laboratorios no les conviene que se sepan para que no les hagamos la competencia pero tenemos anticonceptivos porque todos tenemos todas las medicinas y este el rey sol existió gracias a los salvajes amazónicos peruanos porque a un a un predicador de la época de la colonia le dio paludismo cuando entró a la selva allí los los salvajes le curaron preguntó con qué me han curado y como no estaba patentado le mostraron que con la quinina le habían curado entonces se llevó la quinina a Lima en época de la colonia a la mujer del virrey le dio paludismo el cura la curó con 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 la quinina y la quinina se hizo famosa en el mundo el rey sol cuando era joven le dio le dio paludismo y le curaron con la quinina entonces como digo el rey solo existió gracias a los indígenas amazónicos porque no hubiera existido así tenemos infinidad de medicinas la uña de gato y mucha medicina más que el sachaíntes que le ha ganado al aceite de oliva en un concurso en París el aceite de sachaíntes entonces así nuestra riqueza es la biodiversidad que puede dar también para el turismo económico Carmen trabajaba para una compañía turística que me dijo que si yo podía llevarse a una comunidad campesina les lleve a la comunidad campesina y mi hija turista suecos y y era lindo como la comunidad recibe el pago no cada campesino la comunidad recibe el pago y les destinaba a los turistas y he visto lágrimas de los dos lados al despedirse porque bailaban allá y les hacían bailar a los turistas en los bailes de acá y los suecos también les enseñaban los bailes de allá bailaban los bailes de allá y todo eso y este y y después hacían ceremonias a la papa y todo eso entonces muchos turistas decían bueno acá estamos viendo vuestro pasado pero también nuestro pasado y este hay un uno de los turistas le dijo a mi hija menor que le ayudaba a su hermana y le dijo oye esto se parece mucho al socialismo y mi hija le dijo no no es así es el socialismo lo que se parece a esto porque esto había 100 años antes de que naciera la abuelita de Carlos Marx o sea la comida de mi hija así para el turismo social para el turismo ecológico tenemos maravillas acá pues no entonces además de la de la exportación de medicinas que puede de naturales etc que podemos sacar nuestra economía debe estar fundada en la biodiversidad que es nuestra principal riqueza tanto para satisfacer las necesidades del pueblo peruano como para la exportación pero pero las las grandes potencias nos han destinado a que tengamos una economía extractivista eso es lo que yo creo que se debe señalar hay un momento de tu historia que te identificas como como originario como indígena que hay un momento en tu historia que te identificas como indígena puedes contar esa parte bueno ven acá vamos a ver acá como se busca en youtube pinchamos aquí y ahora ahí se puede poner en el Cusco en 1934 Hugo Blanco nació por primera vez nació en el Perú un país partido en dos conquistadores y conquistados humilladores y humillados Hugo Blanco nació en el medio en un pueblo se crió huanoquite donde hablaban quechua sus compañeros de juegos y andanzas y fue a la escuela que era en el Cusco donde los indios no podían caminar por las veredas que estaban reservadas a la gente decente Hugo Blanco se llamaba Blanco de apellido pero además era blanco de piel y ocurrió que nació por segunda vez cuando tenía 10 años de edad y eso fue en la escuela el día que recibió noticias de su pueblo de huanoquite y esas noticias decían que don Bartolomé Paz dueño de tierras y gentes había marcado a un peón indio con hierro candente este señor había marcado a fuego sus iniciales BP en el culo del peón llamado Francisco Zamata porque no había cuidado bien las vacas de su propiedad no era tan anormal el hecho en realidad no tenía nada de raro pero esa marca marcó a Hugo Blanco para siempre y se hizo indio ese fue su su segundo nacimiento se hizo indio ese hombre que no era y organizó los sindicatos campesinos que estaban todavía prohibidos y pagó con palos y torturas y cárcel y acoso y exilio esa desgracia elegida en una de sus 14 huelgas de hambre el gobierno peruano conmovido le envió de regalo un ataúd uno de los principios filosóficos que Marx y Engels tomaron de Hegel fue el principio de la negación de la negación que tesis antítesis y síntesis la tesis es la afirmación la síntesis es la negación no, no la tesis es la afirmación la antítesis es la negación la síntesis resucita la tesis enriqueciéndola con algunas cosas de la antítesis ¿no? entonces en el caso de las poblaciones indígenas yo creo que la tesis es la comunidad primitiva que había en todo el mundo en todo el mundo había esa comunidad primitiva digo en todo el mundo porque ahora se nota que nosotros los quechuas tenemos algo de lo que tienen en Sudáfrica algo de los asiáticos algo de todo bueno acá se le ha dado el nombre de buen vivir los intelectuales le han dado ese nombre yo creo que es correcto para compararlo con con el vivir con el mal vivir del sistema ¿no? entonces las características del buen vivir son es la colectividad la que manda no el individuo así era en todo el mundo la comunidad primitiva después surgieron que sí que la gente que conversaba con Dios o los jefes guerreros y todo eso comenzó la verticalidad ¿no? pero afortunadamente existimos poblaciones indígenas en varios continentes incluyendo en Europa los samis del norte de Europa ¿no? este los criadores de renos a quienes se les llama lapones pero a ellos no les gusta que les digan lapones bueno entonces la colectividad es la que manda y no el individuo después vino la verticalidad los que mandan y los que obedecen ¿no? que comenzó con las castas después siguió con las clases sociales en Europa clase esclavista clase clase feudal clase burguera y ahora vivimos el capitalismo en su etapa imperialista neoliberal bueno entonces eso la horizontalidad es la es parte del buen vivir otra característica es la gran solidaridad escribe la palabra ubuntu y busca tú sabes lo de ubuntu ah bueno ya cuéntalo cuéntalo para que busques también en internet ese ubuntu es un principio filosófico de 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 los sudafricanos ¿no? que yo soy porque tú eres ¿no? y todos somos uno ¿no? la gran solidaridad y este otra otra característica es el gran amor por la naturaleza que es nuestra madre ¿no? que se usa mucho la palabra Pachamama en Cataluña he escuchado Pachamama en varias partes he escuchado Pachamama hasta en algunos escritos de inglés de Pachamama bueno es un poco injusto porque no solo Pachamama es una palabra quechua ¿no? pero no solo los quechua pues defendemos a Pachamama sino los indígenas del mundo ¿no? bueno entonces eso y que la felicidad no la da el dinero ¿no? sino el vivir satisfactoriamente ¿no? esos serían los principios del buen vivir ¿no? yo creo que eso es común a los indígenas del mundo ¿no? entonces este bueno lo de tesis antítesis y síntesis entonces la tesis sería la sociedad primitiva que actualmente bueno entre paréntesis yo creo que los pueblos primitivos son más puros que nosotros los los semi-civilizados por ejemplo les voy a contar una anécdota que me la contó un quechua en quechua me dijo los chunchos chuncho es la palabra despectiva hacia el selvático que probablemente tiene origen en el encanato todavía ¿no? los chunchos son ociosos me dijo te voy a contar una anécdota me dijo un hacendado le dijo un chuncho que talara cierto espacio de árboles para convertirla en tierra cultivable y que le iba a pagar un machete el salvaje lo hizo eso tan rápido tan bien que le impresionó positivamente al hacendado y le pagó el machete y le dijo ahora te ofrezco un negocio redondo tala la cuarta parte de lo que has talado y te doy otro machete el salvaje lo miró admirado y le dijo pero si tengo solo una mano derecha ¿para qué necesito dos machetes? y se fue eso me lo contó el quechua para demostrarme que eran los chuchos los salvajes a mí me causó respeto porque ahí se servon vivir pues no quería progresar el chuncho lo único que quería era vivir entonces por eso señalo que los ahora también en eso me fijo que cuando un indígena serrano caza un venado bueno parte de él lo come y la otra parte lo sala para después ¿no? en cambio un selvático cuando caza un animal salvaje no lo sala llama a todos los vecinos para que coman ¿no? entonces eso muestra la superioridad en ese sentido ético del selvático frente a nosotros los serranos ¿no? entonces bueno también he visto algunas algunas cosas del buen vivir en la sierra por ejemplo los profesores de agronomía de la Universidad del Cusco ya han aprendido que deben que no deben premiar al que produce la papa más grande ni la mayor cantidad de kilos por hectárea sino al que tiene más variedades de papa entonces ese es el orgullo del campesino cuando le pregunta ¿qué cosa produce en tu tierra? con orgullo usted dice un tasca o sea completo quiere decir que tiene desde desde faltas hasta papas para chuño que es bueno entonces ese es el orgullo de tener varias especies y varias variedades también ahora también hay unos hongos que se que aparecen en poca lluvia en el Cusco y una vez vi a una mujer ay perdón una mujer que estaba vendiendo así hongos montoncitos ¿no? le dice ¿cuánto cuesta un montón? tanto bueno te voy a comprar todo sin pedirte rebaja negocio redondo pues que se y mi hijo no pero ¿por qué no? si te vendo todo a ti ¿qué cosa voy a vender al resto? o sea que el vender no es solamente una relación comercial sino una relación social entonces me vendía todo a mí es que estaba así con los brazos ¿sabes? entonces esas son síntomas del buen vivir que veo yo ¿no? este bueno la tesis es la sociedad primitiva que era horizontal ¿no? y con con esas gran amor por la naturaleza ¿no? gran solidaridad la antítesis la sociedad es de castas y y y y de clases que donde hay la verticalidad hay el egoísmo y hay el ataque a la naturaleza ¿no? o sea lo peor de la antítesis es lo que estamos viviendo ahora que está amenazada por eso yo digo que antes luchaba por la igualdad social ahora hay un asunto más importante por el cual luchar la supervivencia de mi especie porque con solo el calentamiento global sin hablar de las otras amenazas a la naturaleza cien años más que gobiernen en las transnacionales ya no va a existir especie humana ¿no? ellos saben muy bien eso pero este pero su gran obligación es cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible entonces los efectos colaterales bueno como dicen derramarán cuatro lágrimas por sus nietos pero el problema de sus nietos no no de ellos ¿no? el de ellos se ganará bueno y la síntesis es la recuperación de esa sociedad horizontal de esa sociedad que que ama la naturaleza que es solidaria y incluyendo algunos aspectos de la civilización ¿qué aspectos? no soy yo el que tiene que decir qué aspectos los técnicos y los científicos que ahora están al servicio de las empresas transnacionales si es que es la sociedad la que va a tomar el gobierno del mundo estarán al servicio de la sociedad y ellos nos dirán de qué avances de la civilización podemos disfrutar sin poner en peligro la continuidad de la especie y de qué avances de la civilización no podemos disfrutar porque ponen en peligro la continuidad de la especie entonces yo tengo esperanzas en que lleguemos a eso no estoy seguro no estoy seguro de que triunfemos o sea me refiero a que toda la sociedad tome el poder en su conjunto no estoy seguro puede hacer de que nos gane las transnacionales y que muramos todos incluyendo las transnacionales y se extinga la humanidad bueno eso es todo en esa lucha por la antítesis ¿cómo? en esa lucha por la antítesis claro la tesis es la sociedad primitiva la antítesis es la la sociedad civilizada o sea desde desde el comienzo en la civilización hasta ahora ¿no? con su culminación que es la sociedad capitalista neoliberal ¿no? es la antítesis y la síntesis resucita la tesis enriqueciéndola con algunos elementos de la antítesis y en esa síntesis hay muchos pueblos de esta América Latina y del mundo luchando ¿cómo? en lucha luchando si están en lucha si están en lucha ah sí 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 todos los pueblos están en lucha precisamente en este número de lucha indígena que les voy a pasar ahorita mismo ustedes no hay los pueblos de de Guatemala han tenido una muy buena reunión después también este los los zapatistas también están impulsando una buena reunión y hay este en varios países de América Latina están teniendo triunfo por los pueblos indígenas sin embargo ahí está el enemigo acabando con realmente los representantes Berta Cáceres la muerte de Berta Cáceres ah claro la muerte de Berta Cáceres es un ataque del de las transnacionales a la y con la complicidad del gobierno hondureño ¿no? por eso ella ella se levantó contra el golpe de estado el golpe de estado a Celaya y ahora los gobiernos hondureños son herederos de ese golpe de estado que teóricamente son democráticos elegidos pero son herederos de ese golpe de estado muchas gracias no sé si quieres añadir alguna otra cosa Hugo ¿cómo? no sé si quieres añadir alguna otra cosa Hugo no no más bien quisiera venir con ustedes a la venga vamos a la a la y así o